81 niños de entre 2 y 15 años se dieron cita la mañana de este domingo en las instalaciones del Colegio Mayalán para participar en el primer triatlón infantil que se realiza en el municipio y que fue organizado por la Asociación Aire Libre. Los participantes fueron niños y niñas procedentes de los municipios de Benito Juárez, Cozumelo, Tompe Blanco, Tulum y Solidaridad. El evento se dividió en cinco categorías menores de 5 años, de 6 a 8 años, de 9 a 11, de 12 a 13 y de 14 a 15. Yvette Murillo, directora de la Asociación Aire Libre, señaló que el objeto del evento fue promover en los niños la práctica del deporte y acercarlos más a actividades que les ofrezcan un desarrollo más sano. El próximo evento que tenemos es el 29 de mayo, es una carrera pedestre de 5 y 10 kilómetros en Playa Car. Entonces ahí igual se pueden inscribir en nuestra página en entusmarcas.com o si no ir a los centros de inscripción y bueno, disfrutar del deporte, lo que queremos es dar deporte a todos. ¡Gracias!